Hola gente, bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy vamos a hacer paparajotes. Bueno, antes de comenzar, quiero comentaros por qué llevo tanto tiempo desconectado y por qué no estoy subiendo nada. Y es que además del trabajo, el tiempo libre que ahora tengo, pues lo dedico a hacer labores de voluntariado. Estados Unidos es un país que me encanta, pero tiene un gran problema y es el problema de los intechos, que hay muchísimos y por todos los lados. Entonces lo que estoy haciendo, voy a un centro donde cocino para estas personas y donde además hay un programa para estudiantes, para preparar a estudiantes que no tienen salidas laborales y que son gente también en ocasiones en techo, para prepararlos como cocineros y poder tener una salida y poder labrarse un futuro. Esto me lleva muchas horas, hay días en los que trabajo allí como 10 horas diarias o más. Entonces, esa es la razón por la que no estoy subiendo nada, pues porque no tengo tiempo. Está a punto de empezar Westworld otra vez y no voy a poder hacerlo, pues porque me levanto a las 6 y media de la mañana y cada vez que hago un capítulo de estos es justo a la hora en la que me venía acostando. Entonces, si los poquitos que estáis esperando que haga Westworld, pues lo siento de verdad, pero primero es mi salud, ¿vale? Bueno, de vez en cuando subo fotos al Facebook de las cosillas que voy haciendo con los estudiantes. No subo muchas para no aburrir. Lo que intento con esto no es conseguir likes cuando subo una foto, sino enseñar que es muy fácil hacer algo por los demás y marcar realmente una diferencia. Todos en nuestras ciudades tenemos algún centro, si no como este, pues de otro tipo donde podemos echar una manita. Y de verdad os aseguro que es un trabajo muy gratificante y que hace falta y que está al alcance de cualquiera y a lo dejo al alcance de todos. Bueno, pues en una de estas fotos que subí, les estaba enseñando a los estudiantes a hacer paparajote. El paparajote es un postre típico de la región de Murcia y se come en las fiestas de primavera, en la Feria de la Huerta y es una cosa típica de allí, que es muy fácil de hacer, con muy poquitos ingredientes, muy barato y que además está muy bueno y merece la pena. Entonces mucha gente me preguntó por la receta. Así que como tenemos un limonero allí en el centro también, he cogido unas hojitas de limón que no se comen, solo se rebozan, no se comen, recordadlo bien. Y bueno, pues he sacado un huequecillo para prepararlos y espero que los disfrutéis. Bueno, y vamos ya con la receta que es lo que nos interesa. Nos van a hacer falta 225 gramos de harina. Nos van a hacer falta 300 gramos de leche. Si os fijáis en volumen es prácticamente el mismo, es como una cucharadita más de harina, porque tenemos que conseguir una papilla que sea bastante líquida, pero que tenga un poquito de consistencia para que se nos peguen a otro de los ingredientes, hojas de limonero, que tengo limpias, las tengo lavadas y secas. La hoja en los paparajotes no se come, solamente es para dar aroma y dar sabor. Y es mucho mejor usarlas las hojas jóvenes del árbol, no hojas muy viejas. Nos va a hacer falta un huevo. A mí a todas las masas que llevan harina me gusta ponerles una pizca de sal por dos razones. Una es que le da el postre un poquito más de sabor y la segunda es que ayuda a fijar la red de gluten, que es lo que hace que la masa de los trigos quede cohesionada. Vamos a usar también media cucharadita de levadura química de tipo royal. La ralladura de un limón, la parte amarilla, no la parte blanca, no vamos a raspar tanto como para usar la parte blanca, porque la parte blanca amarga y no está buena. Y vamos a usar para una vez preparados, como 10 cucharadas de azúcar y una cucharadita de postre de canela que vamos a mezclar y con esto vamos a rebozar las hojas una vez fritas. Venga, pues vamos con ello, voy a apartar el azúcar que no lo vamos a usar ahora y las hojas de limón y vamos a mezclar en un bol el resto de ingredientes. La harina, la leche, el aceite de oliva que es para freír, no lo vamos a usar ahora, así que lo voy a apartar también. La sal, la levadura y la ralladura de limón y el huevo. Y todo esto lo batimos bien. Bueno, esta es la consistencia que queremos. Es como una papilla, bastante líquida, más o menos la textura de la masa de crepe. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser poner el aceite a calentar. Bueno, tenemos el aceite caliente, entonces lo que vamos a hacer es pasar las hojas del limonero por la masa. Si veis que la masa está muy espesa, pues le echáis un poquito más de leche. Si veis que está muy líquida, pues le echáis un poquito más de harina. Sabéis que a veces estas cosas con harinas, pues varían las cantidades en función de la humedad del ambiente de donde estamos preparando. Lo que es importante es que a la hora de hacer la masa, que no nos queden grumos, que seamos cuidadosos con eso. Veis, vamos mojando así la hoja, nos ayudamos del rabito y vamos echando las que nos quepan en la sartén. En este caso son hojas grandes, así que no nos van a caber muchas. Me comentaba mi amiga Karen que si se puede hacer con hojas de naranja. Bueno, yo soy muy partidario de experimentar en la cocina, pero en Murcia, que es de donde son típicos los paparajotes, todo el mundo los hacen con hojas de limón y allá hay naranjos también por todas partes. Entonces, si no lo están haciendo con hojas de naranja, seguramente es por alguna razón. Yo me imagino que no aromaticen tanto y no queden tan buenos. Entonces, yo con esta receta no voy a probar. Si queréis probar y hacerlo con hojas de naranja, pues ya me contáis y me decís cómo os han salido. Y lo que vamos a hacer, una vez que estén doraditos, tener cuidado que no se nos quemen y cuando estén doraditos los vamos a ir pasando a un plato que tengo ya preparado con papel absorbente. El paparajote es como el pan, nos lo podemos comer al día siguiente, pero está mucho más rico del hecho del día. Venga, pues vamos a doraditos todas así como está esta y las vamos a ir sacando. Y recordad, la hoja no se come. Bueno, ya tenemos los paparajotes fritos, así que ahora lo que vamos es a terminarlos. Están, como veis, en el papel absorbente. Vamos a terminarlos rebozando con el azúcar y la canela. Voy a mezclarla bien. Las cantidades del azúcar y la canela lo podéis variar, pero tened cuidado, no os paséis mucho con la canela, que aunque nos guste mucho, tiene que estar en su justa medida. Si os pasáis mucho, mucho, no va a estar bueno tampoco. Para mí esta es así como a mí me gusta. Si le queréis poner un poquito más de canela está bien, pero ya os digo, tiene que predominar bastante el azúcar, más que la canela. Venga, y ahora, yo lo hago así, lo podéis rebozar también. Y esto, pues con todas las hojas. Bueno, y aquí tenemos el resultado final. Nuestros paparajotes ya terminados y simplemente nos queda disfrutar de ellos. Bueno, ya la parte sacrificada, la que nunca nos gusta a nadie, que es la parte de comer. Ya veis como estoy poniendo de no comer. Y vamos a probar nuestros paparajotes. Quitamos la hoja, se abren bastante fácil. ¡Qué bueno! Están crujientes, pero consistentes. La hoja de limonero los aromatiza muy bien y la verdad es que está muy bueno. Si os gusta el limón, este es vuestro postre y tenéis que probarlo. Venga, hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!